Suscríbete al canal Bueno, empezamos un ciclo de entrevistas porque hay un nuevo aniversario de Aten, se cumplen 41 años y en esta oportunidad vamos a escuchar a Liliana y a Susana que son compañeras que hoy son activas militantes del sindicato han participado de la última asamblea, van a los plenarios delegados han sido secretaria general de Aten Provincial, Liliana, Congresales de Acetera en distintos cargos y que además son fundadoras de este sindicato así que vamos a escuchar todo lo que tienen para contarnos en resguardo también del programa de historia ¡Venga! ¡Yo no me doy vuelta! ¡Me doy vuelta! ¡Yo no tengo que ser mi amiga! ¡Ya no! Bueno, realmente felices de estar acá felices de seguir militando los compañeros nos conocen de toda la vida y en estos tiempos en que nuevamente habrán visto los diarios el diario Río Negro, que hay un nuevo ataque a la jubilación, a la caja jubilatoria del instituto recordando cuestiones básicas para un sindicato que hemos defendido la unidad entre pasivos y activos la construcción del movimiento de jubilados que hizo historia y que hasta la última elección de instituto sostuvo el no a la reforma de la ley 611 nosotros decimos que este sindicato tiene que recuperar su historia de lucha que ha sido frenada por las conducciones porque estas conquistas que tenemos las tenemos que seguir resguardando con todos los compañeros de base en los jubilados se nota más aún que han tenido militancia que han poblado la avenida como decimos nosotros y que son de distinto palo político pero que a la hora de las reivindicaciones pertenecen a un sindicato combativo queremos auditoría externa para instituto están mintiendo no hay déficit hay vaciamiento y lo vamos a demostrar si lo más interesante que cuando fundamos en el año 81 el gremio si bien la valentía y todo eso que se cuenta que es anecdótico de la valentía en plena dictadura había todavía desaparecidos y demás a mí me da la impresión que lo más inteligente que se hizo y lo más debatido fue el estatuto de Aten el estatuto de Aten mostraba seccionales independientes ¿qué pensábamos los que lo hicimos? que las seccionales independientes con independencia económica no hay independencia política si no tienen independencia económica iba a demostrarse cada una de las seccionales su política la gente iba a sostener esa política hoy yo participo en esta directiva de Aten Capital con distintas tendencias y eso iba a ser expresar distintas tendencias y sostener esas tendencias en un plenario hay que acordar como acordábamos con el voto lo máximo era la asamblea decidía la asamblea decidía no había ningún tipo de burocratización ni por izquierda ni por derecha y así se dieron que Liliana puede contar las huelgas del 90 para mí fueron huelgas que no los dio nadie en todo el país el estatuto de Aten decía 70% para cada seccional por eso te matabas y demás para afiliar y el 30% para la provincial ¿qué hacíamos? por ejemplo si una seccional no podía pagar una licencia gremial pequeña Capital cedía a fondos comunes para que todos tengan una licencia inclusive las seccionales más chicas pero por acuerdo pero por plenario pero lo decidía la asamblea cuánto íbamos a ceder y qué íbamos a ceder claro que los plenarios de secretarios generales son sin asambleas claro entonces ¿por qué yo tengo que aceptar que me digan lo que tengo que hacer sin haber discutido con la base? que es lo que dice Susana sin asentarse en la base en los 90 como ella dice dimos huelgas tremendas sobre todo con estatales con comunidad educativa con otros sindicatos pero ¿cómo lo hacíamos? no hacíamos un bloque solo sino que cada bloque decidía había una propuesta el bloque bajaba la propuesta la convalidábamos a la propuesta en asamblea en asamblea y ahí salíamos todos juntos o sea coordinábamos lo que podíamos claro y coordinábamos lo que podíamos coordinar lo que la base no estaba en condiciones de coordinar seguíamos trabajándolo y en esas huelgas que fueron reprimidas con tremendas represiones como la del 97 fue muy reprimida pero es decir cuando nos decían en todo el país ustedes no pueden luchar contra la ley federal de educación ya está aplicada en todo el país nosotros teníamos una loca idea de tomar el puente y empezamos a trabajarla como tal y cuando se aplicó la ley yo me acuerdo que el jardín era nada más que ocho puestos y todo jardín paró en defensa de los ocho puestos de las escuelas técnicas claro porque la gente no sabe que la reforma de la ley que sí se sabe en otras provincias que inclusive se están viniendo a trabajar acá había 2.500 despedidos en la huelga en el 97 o sea queda lo formal lo importantísimo de la suspensión de la ley en el único lugar del país y los despedidos cuando se terminan las negociaciones a la negociación con Zapac fuimos las cinco tendencias existentes no fue la comisión directiva fue la rosa que en el entonces fue la Bordeaux fue la blanca de Salaburu fue la celeste y realmente hasta dónde llegaban las tendencias por supuesto que se nos dijo a nosotros algunos que teníamos más responsabilidad puede ser yo no me la quito pero me refiero a cómo se trabajaba ahora nosotros teníamos programa de máxima y lo llevábamos a la asamblea y lo debatíamos la derogación de la ley unidad de los trabajadores al que no debuta se jode se jode unidad de los trabajadores al que no debuta se jode se jode unidad de los trabajadores al que no debuta se jode se jode ¡Aplausos! 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 ¡Los trabajadores! Y al que no les gusta, se jode, se jode. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no les gusta, se jode, se jode. ¡Compañeros!